¡Holís! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Hoy les tengo una muy linda noticia, como pueden ver, estoy en un vestidor Les muestro un poquito Esto va a ser para arrancar con mi nueva sección, que es el closet de Mila Les voy a mostrar un poquito de looks, de distintas cosas Y se me ocurrió porque en una semanita más o menos, en unos días, me voy a ir de viaje Entonces dije, bueno, para inaugurar esta sección, esta nueva sección ¿Por qué no mostrarles unos looks que yo suelo usar? Que son los que tengo que elegir para no cargar la valija con un millón de cosas Realmente no me gusta llevar mucha ropa, me gusta que sea como justo y necesario Y no arrepentirme de lo que lleve y lo que no Así que junté los infalibles, los que nunca fallan Para mostrarles, les seleccioné unos para salir Porque es obvio que voy a salir cuando me vaya de viaje Y otros más relajados, pero súper lindos Como para ir a tomar algo Así que nada, como podrán ver, les voy a mostrar un poquito Esperen que doy vuelta esto Les muestro destilato Tengo acá unas remerinas Bikini, obviamente, que tengo que llevar Y acá seleccioné los más sports, digamos Esta realmente es la ropa que yo uso mucho todos los días Que son... ¡Ay, ella! ¡Lanzanía! Esto ya les voy a mostrar después como queda, queda súper lindo Realmente soy muy clásica, como pueden ver Tengo colores negro, jean y gris La tipa nunca un color Pero es que siento que nunca falla tener los colores básicos Y tanto que en mi ropa como en mis zapatos También soy bastante reducida en colores Pero la verdad que últimamente me estoy animando Verán que hoy tengo un pantaloncito marrón Está un poco frío afuera hoy Por eso osclaré media boletita Si quieren, les puedo empezar a mostrar Los primeros looks que seleccioné para ustedes Para que vean si les gusta Y nada, así que empecemos con ello Acá estamos ya en el lugar indicado Para empezar a cambiarnos Verán que es bastante amplio Es súper lindo Me dan ganas de bailar y cambiarme todo el tiempo Primero les voy a mostrar unos looks más tranquilos Pero súper lindos Como, no sé, la noche de calor salir a tomar algo O dar vueltas por la ciudad Vamos a empezar primero por eso Y después un poquito más para salir De mi park Si, tengo básicamente una pollerita de jean Que es buenísima Porque la compré una vez en una feria Y es de una tela muy vieja El estilo es bastante noventoso Si van a ver la etiqueta aquí Lo demuestra Pero está re buena Porque fue súper barato En un lugar donde vendían ropa Como súper restaurada Y todas esas cosas Con una remuerita muy cute Que la amo Es muy hermosa Así que, nada Les voy a mostrar cómo queda Y les voy a agregar un accesorio Para que puedan ver bien Bueno, me voy a poner la remera Ok, aquí tengo ya puestas las dos prendas Y ahora las voy a acomodar Como más me gustan Hombritos Bien abajo Y esto ¡Súper lindo! Bueno, este es el corte que me gusta Se puede usar también así Así O un poquito menos A mí me gusta Bien ahí Con las sombras descubiertas Un cintito Que hace que esto vaya para adelante Y tengo las tejanas Realmente son estas que las amo Me parece que son como Un intermedio de temporada Muy bueno Este es bastante sencillo Me encanta A mí me encanta Me gustan mucho las remeras blancas Soy fanática de las remeras blancas A mí me gusta lo blanco Viva lo blanco Ahora El que les voy a mostrar Es uno de mis favoritos Por comodidad Por cómo queda Por todo Bien Arré que van a decir Como Delantal de médico Tengo una camisa muy linda Que acá le puse yo Un Corpiño Pero que no es para que se vea el corpiño Sino solamente El encaje que tiene arriba Que me parece que queda súper lindo Sin mostrar nada Sin mostrar nada Esta es la camisa Ven ahí Para que se vea Apenas Es como más Clarita atrás Amo Como queda con las tejanas Y Vamos a armar Un poco más El duquete Así que Este es un look Que a mí Me encanta Porque es muy cómodo Es bastante fresco Es elegante Puedes No sé Ir a cualquier lado Así que no tengo esto Y Me gusta mucho Porque es muy cómodo Seguimos con el próximo El próximo que les quiero mostrar Es uno como un poquito más Elaborado Digamos Porque tiene un poco más de accesorios Pero También es En los colores Blanco Negro Esto es más o menos El duquete Es otra camisa Pero otro estilo Que no es larga Con un chavequito Y un shortcito Este me encanta Me parece Re canchero Vamos a cambiar Le puse Le puse Un cintito El mismo Que había usado Con la pollera Estaba bueno Como para una temperatura Media Y con Tejanas Me parece que quedan Muy lindas Se habrán dado cuenta Que básicamente Me Armei unos looks En base a tres colores Que es Blanco Negro Y Gin Realmente es algo Que yo uso mucho Que siento que me identifica Mucho como me viste Así que Les tiro los tips Que para mi Es la forma Más fácil De vestirte Bueno Llegó el momento Creo que me gusta Un poco más De mostrarles Los looks De noche Este vestidito Negro Hermoso Que tiene Mi historia Bueno Acá está Mi bestia Que lindo Miren Que lindo Que es Es muy lindo Me acerco Para que vean Tiene como Tiene como Todo un looks Así como Se usa ahora Arre Viste como Las viejas Cuando dicen Esto se usa ahora Este es muy lindo Como ven Que yo lo uso Para todo Pero ven Que tengo Las botitas Negras Y yo Me las voy a jugar Por las blancas Este vestido Lo compro Mi hermana Que hoy en día Tiene 20 Casi 26 años Lo compro Cuando ella Iba a ir Al cumple 15 De una amiga O sea Ella tenía 14 Todavía Y es de esa época O sea Miren como Puedo reciclar Ropa Nunca tiren Y más las cosas Que son de buena calidad Después Tengo Para mostrarles Mi prenda Favorita Es esta Pollerita Negra Clásica Pero la da un tanto Que me va con todo La pude usar Mil millones de veces Esto es un body Y para las que miden 1 metro 70 Como yo Que tenemos piernas Brazos largos Nuestro torso También es largo Así que Yo siempre le tengo Que cortar Abajo Así que Ahora les muestro Como me queda Bueno Este es Mi amado Shortcito En realidad Es una Pollera short Es muy cómodo Para saber Bailar Y perrear Y esto se va a descontrolar Para terminar Otro look De noche Solamente me voy a cambiar La parte de arriba Bueno Y este Les muestro Como es Son muy diferentes Este capaz Es un poco Más Elegante Este Lo re He usado Con Ternalitas Así Este estilo Así que Nada Y tenemos Ya 3 looks Más De día Y 3 looks De noche Esto es un poco Más o menos Lo que yo sé usar Y nada Espero que Les guste El video Espero Sus me gusta Y sus comentarios Y que se suscriban A mi canal Y los espero Una vez más En el closet De Mila Bye Bye Bye